El IBEX ha subido un 0,45% en la semana y se queda muy cerca de los 9.200 puntos. En la jornada de hoy, el selectivo español ha subido un 0,47% gracias a valores como Telefónica, que ha repuntado un 2,34%. Mediaset ha sido otra de las compañías destacadas de la sesión con alzas del 3% tras alcanzar un acuerdo con el Fondo Península para que ésta compre acciones del próximo grupo fusionado. En negativo, Acerinox ha caído, aunque levemente, un 0,7% después de anunciar que tiene previsto despedir a 300 trabajadores de la planta que tiene en el campo de Gibraltar. Sin embargo, Ence ha sido la compañía más castigada con una caída del 6,5%. Le sigue Siemens Gamesa, que se ha desplomado un 4,3%. Esta última ha recibido un informe negativo por parte de JP Morgan en el que el banco estadounidense ha señalado que no se cree las expectativas de la compañía porque las considera demasiado altas. Y ya en el mercado de divisas, vamos a hablar de la libra que se ha disparado esta mañana tras conocerse que la Unión Europea y Reino Unido estaban próximos a alcanzar un acuerdo respecto al backstop. Sin embargo, al cierre del mercado en Europa, la libra ya cotizaba en negativo después de que el primer ministro irlandés haya señalado que, ni de broma, están cerca de alcanzar un acuerdo. Pueden seguir informados en bolsamania.com.